Buenas señores y caballeros Os voy a contar la historia que me pasó una vez Di el reflán Que una vez nada más, Santo Tomás Pues estoy aquí en el pueblo una vez Por la laguna Aquí se le llama a una plaza de mi pueblo la laguna Ahí es donde más varía vía Ambos donde más varía había Ya creo que nada más quedó antes que había los me ocho Ya que eran dos o tres varías en la laguna Y una churrería cuatro Bueno Pues estoy Una vez en la laguna tomando la ronce Tomando la ronce se llama Al mediodía tomar una cerveza o una copa de vino y con la cesa Y se me acerca un señor Y me di ¿Tú sabes coger perdigones con la red? Le digo yo sí No tenía yo modo de desplazamiento Le digo yo sí se coger perdigones con la red ¿Por qué? Es que hemos ido varias veces a coger perdigones con la red Que si se le levanta la red Que si no ha caído la red Que se le ha tirado el águila Que si esto Que si el otro Pues un cuento de buen pimiento Eh... Digo sí Pues vamos a ir con fulanito Digo vale Yo le llamaba al tío El tío clavo spin El tío clavo spin Porque siempre estaba con los clavos spin Que es que hay peña aquí Aquí hay que traer unos clavos spin De acero Para clavar aquí en la peña Porque no clava Y se me levantó el otro día la red Tiré y pum Se fueron todos los perdigones Yo le dije Pues a mí Lleva a mí Sí tío Así que te se fueron el otro día Los perdigones Lleva a mí Que yo vea el panorama Ya me tenía el tío El chozo hecho Y todas las cosas muy bien El hombre era un artista Había unos chozos muy bien hechos Pero va a coger perdigones Y era muy malo Bueno pues Ah pues ¿Cuándo vamos? Pues hay que ir Hay que ir Una tarde y al mar a la red Si no lo cogemos por la tarde Ya se queda real más Y hay que ir por la mañana otra vez el domingo Me acuerdo que fuimos un sábado Después de dejar de trabajar Fuimos un sábado Y fuimos Una tarde Yo fui una tarde Y al mera red Digo aquí Vino los revolcaeros Digo aquí me ven perdigones Vino los revolcaeros Digo este buen sitio Ve ahí un Un manantial Y Había un mal almaero Había muchas peñas Se clavaban malas púas Pero me di maña de clavar Para llegar Para llegar Que yo también Prepararlo también Bueno Viene Viene Pongo la red por la tarde Y yo Y el tío Clavo Spin Yo me fui a un chalco El tío Clavo Spin Se fue a tu chalco Y el conductor del coche Se quedaba en el coche Esperándomo Era un poco lejos de Garrovilla A lo mejor Fue a mi 15 kilómetros Se quedaba en el coche Esperándomo El que se arriesgaba El tipo Era el otro El del coche No tenía tipo ninguno De arriesgamiento Tipo ninguno Bueno Pues yo me acuerdo Que fui una tarde Al Mela Red Digo aquí pueden beber Los perdigones Hasta esta tarde Ya estaba el chocho hecho Pero ya había estado El tío allí Y le había tirado Los perdigones Y se le habían ido El tío Clavo Spin Ya estaban los perdigones Mosqueados Y yo voy Y Al Mela Red Por la tarde A su de las 5 Fuimos por las 7 A las 5 Me metí en el chozo Los perdigones Son beber 7 6 Media 7 Ya van para el agua Al arrocho Así Te beben Según así que tengan Pero A las 4 de la tarde No te beben ningún perdigón Ni a las 5 tampoco De las 6 en adelante Bueno fuimos a las 5 Me metí Y de hecho de allí Me metí Y se Volado Están paquillados Perdido Están paquillados perdigones Tío Cantaban ya para allí Caraca Cachá Me los veo que me Más chumada Mía Qué dragones pega uno Eso sí que es bonito Qué dragones pega uno Cuando ve allí El bando de perdigones El uno entra El otro sal El uno entra Pim 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 Entran 3 Salen 2 Vuelven a entrar 4 Salen 2 Con tus dos Llega un día Un 12 Entraron 6 El uno entraba El otro sal Y con quinta que tiris Cogí 6 perdigones Por la tarde Cogí 6 perdigones El otro Hombrifero Cago en 10 Y ya Cogí los perdigones Y ya me fui Para abajo Para el coche Y cuando Me fui Para abajo Otro bando de perdigones Hostia Pues tú también venías Aquí a bebé Que la Real Má Al otro día Por la mañana Otra vez A las 6 de la mañana Salimos de casa Llegamos allí A las 7 Nos metimos a las 7 Desde las 7 Hasta las 9 Metíos en el chodo Las estadísticas Son Desde las 7 Hasta las 9 Si nos coges por la mañana Tienes que esperar Por la tarde Allí comes Y allí Y ya salís de todo En el chodo Allí mea Y ya salís de todo Del chodo Del chodo no puede salir Pero en chocino Aplastado Y sentado Acima de un canto Encima de la piedra Bueno Pues Fui por la mañana El bando de perdigones Que salió Se comprende que En ese bando Ya estaría mosqueado Le tiraría El clavo spin Que el bando Fui por la mañana Escuché cantar Los perdigones Para 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 Pim 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 Cantando Cerca del agua Los perdigones Ya se iban retirando Digo Estos perdigones Ya no beben Ya no beben Merendamos allí Sacamos las merenderas Comimos allí Digo Hasta las ocho y media A las nueve Si a las nueve Ya no te han bebido Ya no te beben Ya no van Cuantando allí Mareas Desde las siete De la mañana Hasta las nueve De la noche De la tarde Ya la tarde En el verano En agosto Y digo Estos ya no beben Pacarra Cero pelota El sábado Seis Domingo Cero El tío Clavo spin Les bebieron Creo que les bebieron Ocho o nueve Perdigones Tiro de la red Si le quiero la relevanza Y un perdigón Se fue a la cabecera Cogió un perdigón Bueno Cogemos siete perdigones Yo coge seis El tío Clavo spin Coge uno Siete Los perdigones Estaban en el otro tío En el del coche Digo Mañana los partimos ya Como Vamos a ir Vamos a ir Otra vez mañana Pues mañana partimos ya Los perdigones A la hora de partir Los perdigones Digo el otro hombre Que era el más viejo Si yo tenía veinticinco años El otro hombre tenía sesenta y cinco O más Ya estaba jubilado ¿Qué? ¿Y cómo jademos? Jadía el tío Sina Estaba siempre Sacando la lengua Como una culebra El tío Clavo spin ¿Y cómo jademos? Ah Eso tú verás Cómo jademos El tío Clavo spin Sacando la lengua El del coche De Esto está bien fácil De jader Ah Pues cómo vamos a ver El otro Como una víbora Sacando la lengua Cómo vamos a ver Está muy fácil Dos para acá uno Y uno para el coche ¿Qué te parece el pájaro? De que una vez nada más Santo Tomás Yo que cogí seis Me tocaron dos perdigones Y para eso me la lió Porque me dio uno Me dio uno De los que yo había cogido Que era macho Y yo luego me dio De los que tenía El que había cogido También para ir A carrera de coloresa Que eso era una hembra Como un templo Cuando yo le dije A casa le dije A mi padre Estica broma La ha liado Le digo A ver si he perdido Me dijo mi padre Si he perdido Ya llevaba mucho tiempo En la jaula En el que había cogido En la jaula El otro andaba Ya por la jaula Como un pueblo Por su casa Me la lió Pues para que dé cuenta Lo que ha pasado la gente A lo mejor volvió En pareja conmigo Con el tío Claude Spinn Seguí yendo Porque el tío Claude Spinn Sabía muchos chozos Muchos chalcos Y yo sabía poco Me despido La aventura De un perdido Esto lo digo Porque ya no voy Si fuera no lo decía Si fuera no lo decía